En este vídeo les voy a hablar de la obra Una Historia Sencilla, de la autora argentina Leila Guerriero. Justamente con esta obra vamos a viajar hasta un pueblo, un pueblo pequeño, de no más de 6.000 habitantes, llamado Laborde, en Argentina. Y ustedes dirán, ¿y por qué vamos a hacer este viaje? Porque necesito que ustedes vivan la experiencia que yo viví, visitando a través de estas páginas, el Festival Nacional de Malambo. Quédense con esta palabra, Malambo, porque también fue nueva para mí. Un baile tradicional, una expresión del arte tan exigente, que esta obra realmente es sobre atletas. Pero atletas del folclor. Todo en uno de los mejores ejercicios periodísticos que he leído en muchísimos años. Una Historia Sencilla es una obra publicada originalmente en el 2013, pero que se sitúa entre el Festival Nacional de Malambo del 2011 y del 2012. ¿Qué pasa? Leila Guerriero no solo es una escritora, es una periodista, reconocidísima por la capacidad que tiene, y a través de su prosa y de su pluma, de crear grandes reportajes y grandes crónicas. Un referente latinoamericano del periodismo literario, contarnos hechos reales y noticiosos a través de muchas herramientas narrativas. Leerla es un placer, y yo lo ubico desde la universidad, porque yo estudié periodismo, y mis profesores de periodismo de no ficción, periodismo literario, pues nos daban muchísimo con esta autora. ¿Y qué sucede? Guerriero decide en el 2011 ir hasta Laborde, como les conté, porque allá se da este festival. Un festival muy tradicional, muy conservador, de mucha exigencia y mucho prestigio. Participar en la labor de, digamos que querer acariciar la gloria. El malambo es un baile tradicional argentino, que representa, digamos que la cultura gaucha, y todos los valores, las referencias, y digamos que esta carga tradicional que tienen los gauchos, pues para esta zona de Sudamérica. El baile está dividido en dos estilos, el norte, estilo norte y estilo sur. Y los participantes, que pueden ir desde niños para enfrentarse a varias categorías, lo que realmente anhelan es presentarse en la categoría mayor, la del campeón, la de la presentación individual, malambo mayor. ¿Qué pasa? Esta presentación, que implica un nivel de exigencia física tan alto, casi como el de un atleta olímpico de altísimo rendimiento, debe hacer una puesta en escena de no máximo cinco minutos, no menos de cuatro minutos y medio. Pero el esfuerzo, el sudor, la concentración, la estética, la postura, todo, que es una suma de cosas, son tan importantes, que es lo que les permitirá, pues, ganarse el aplauso del público, el respeto de sus familias, de sus pares y del jurado, y ganar. Y si uno llega a ganar esa categoría, hay un acuerdo tácito entre todos los ganadores y es que nunca más pueden volverse a presentar en otro campeonato, en otra competencia. Ganar el Festival Nacional de Malambo en la categoría Malambo Mayor es llegar a la cúspide y al mismo tiempo al final de su carrera. Es obtener la gloria absoluta durante un año y entregar el título al año siguiente. Y ya, olvidarse de volver a competir en esa categoría. Pueden hacer exhibiciones, presentaciones, volverse maestros, tutores, asesores. Pero la copa tiene un nivel de respeto, un nivel de entrega que entre todos los campeones se acordó que una vez uno gana, no vuelve a competir nunca más. Un campeón para siempre. El contexto que les acabo de dar, muy superficial, porque realmente me gustaría poder conocer el festival en persona, pegarme un viajecito a Argentina, viajar hasta la borde y vivirlo en carne propia. Pero lo que les cuento es lo que Guerriero mágicamente nos transmite a través de sus personajes y de los días que estuve en este pueblo y lo que YouTube, a través de sus videos, me permitió ligeramente saborear. Digamos que este arte tan loco, tan fuerte, es que me queda difícil poder compartirles algo que me eriza la piel. Si ustedes no tienen la experiencia de leerse el libro y ver los videos, ahora no me quiero ni imaginar la experiencia que tienen aquellos que realmente pueden verlo en persona y más allá, aquellos que entregan su vida, sus años de preparación, su exigencia psicológica y física para poder ser uno de los competidores. Los bailarines de Malambo, que son verdaderos atletas, no trasnochan, no beben, tratan de conservar lo que son los valores y la ética de un gaucho en estos tiempos contemporáneos. Son personas ilustres, de un alto sentido de la moral, pero también la mayoría, por ser un baile tan folclórico, tan típico, tan regional, son personas muy humildes, personas de pueblo, que sus familias y ellos tienen que hacer hasta lo imposible para poder participar, para poder estar ahí cada año, entre el 10 y el 15 de enero. Y así es como Guerriero, nos va a llegar a nuestro personaje principal, que es Rodolfo González Alcántara, que es el mismo que teníamos como portada, su historia, la de su familia, la de su esposa, y lo que le costó poder llegar y alzarse con el campeonato del 2012. Aquí, entre muchos elementos muy interesantes, tenemos como Guerriero, nos muestra la esperanza, el esfuerzo y la dedicación que hay detrás de los competidores que bailan Malambo en el Festival Nacional. En Argentina hay muchos festivales de Malambo, pero es que el de la borde representa la tradición, lo básico, lo sencillo, la gloria del trabajo duro, pero desde, digamos que desde los ojos de otros campeones. El Malambo estilo norte y estilo sur tiene que ser la representación más conservadora, más tradicional. No tanto espectáculo, ni show, ni música extraña, ni accesorios raros, no. Es convertir la tradición, sus raíces, en una muestra de arte a través de un representante que ha dado su vida, su tiempo a esto y así sus pies se estrellen contra el piso, así sangren, así se rasguen, así se claven astillas, así ensayan sobre cemento, como sea, lo entregan todo. Y la gloria, mejor dicho, es que realmente es el respeto que sienten por esta danza, por esta expresión, que aunque no se lleven la victoria, el poder estar ahí, dice mucho para ellos. Es como un discurso nacionalista, un respeto a lo propio, que ahora me siento deslumbrado, porque ahora quiero sentir esta misma experiencia que tuve con esta obra, pero a través de cosas colombianas, porque parto desde el principio que no soy argentino y aún así veía los videos, leía esta obra y quería aplaudirles, dije, quiero saltar a sentir esto a través de expresiones de arte colombiano. Así que si conocen obras por ese estilo, colombianas, o también otras expresiones de arte latinoamericanas, déjenlos en los comentarios. Porfa, compartan eso conmigo y compartámoslo entre todos. Y Guerriero lo que nos va a contar es, como una gran periodista, todo de una forma sumamente atractiva, cómo empiezan desde niños estas familias, de dónde sacan los recursos, el esfuerzo que representa para ellos, pues Malambo Mayor son participantes entre los 20 y máximo 30 años, lo que implica para ellos las horas de dedicación, de poder trabajar y con lo poco que ganen o con las uñas, cumplir con su sueño, lo que hacen sus familias para ayudarles, cómo se transforma la borde durante los días del festival, y cómo es un festival donde el pueblo para uno es casi un semidios griego, pero que no es tan notorio, que no suena mucho ni siquiera en Argentina, así que ahora imagínense para Latinoamérica, para mí la experiencia fue completamente nueva y todo a través de los ojos de Rodolfo, que es el ganador del campeonato del 2012, subcampeón del 2011 y que nos va contando cosas de su vida, de su familia, de cómo lo acompañan en el pueblo, cómo a veces se puede y cómo no, cómo espera poder ser campeón para realizarse, pero también para mejorar un poco sus condiciones económicas y volverse profesor y lo que realmente para ellos significa proteger, realmente salvaguardar el folclor de su nación, no dejarlo morir y siempre mantenerlo vivo, que para mí yo creo que es de lo que más aplaudo. La obra es un ejercicio narrativo tan grande que no terminamos de creer que Guerrero tenga ese tipo de pluma, que pueda describir a las personas, a los lugares, a las situaciones de tal forma que no nos sentimos narradores, nos sentimos personajes, podemos vivirlo, sentimos el dolor, sentimos el esfuerzo, sentimos las necesidades, sentimos la sangre en nuestros pies, la presión en nuestro estómago, así que si quieren subirse a esta montaña rusa de una excelente investigación, trabajo de campo, revisión de fuentes, acompañamiento y todo, contando una gran historia, láncense a una historia sencilla. La reseña está en Instagram, esto es un 20 de 10, voy a seguir leyendo a Guerrero porque ya había leído de ella y la experiencia siempre es la misma, es un aplauso como lector de las mejores periodistas latinoamericanas y pues ahí queda para ustedes. No les voy a decir más que busquen en internet todo lo que puedan sobre el malambo, sobre sus campeones, sobre su tradición y luego hagan ese mismo ejercicio en su país, encuentren eso que los va a hacer erizar. Y ya, era todo lo que tenía para compartirles, así que porfa, lo que les digo siempre, suscríbanse, pónganse un me gusta y nos vemos hasta una siguiente reseña. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!